Ya veo que estáis muchos por aquí, os voy saludando, ya sois más de 100 personas por aquí en directo, así que nada, bueno, muchísimas más, ya 130, vamos subiendo. Oye, me encanta que estéis por aquí conmigo acompañándome en este día de cuarentena, de un poco de confinamiento, al menos los que estamos en España, y nada, así que vamos a empezar a hablar un poco sobre la antigua Roma, y en especial hoy ya sabéis que estamos celebrando una fecha muy importante del mundo romano, que son las idus de marzo, es el día del asesinato de Julio César. Pero antes de que comencemos, permitidme que os recuerde que estamos ante un momento muy importante de nuestra historia reciente, y que nuestra reacción también va a ser muy, muy importante, y mientras que todos nos mantengamos firmes, pues vamos a salir de esto. Así que nada, os doy las gracias a todos los que estáis ahí, porque estáis, como yo, cumpliendo este mandato responsable de quedarnos en casa, y de, bueno, pues mantenernos aquí mientras esta pandemia del coronavirus pasa, y así, bueno, pues conseguiremos juntos solucionarlo, ya lo veréis. Y bueno, pues por eso, precisamente para alegrarnos un poco y entretenernos un poco durante este tiempo que vamos a estar aquí, pues hoy, qué mejor forma de pasar este rato de esta tarde, pues hablando sobre las idus de marzo. Y es que en la antigua Roma, igual que en la actualidad, si no nos paramos a pensar, pues parece que todo es sólido, que es inamovible, que está todo fijado, pero hay ocasiones en las que la realidad nos va a dar lecciones de humildad. Y así, pues nos daremos cuenta de lo frágiles que somos nosotros, y todo lo que nos rodea nos está pasando ahora en estos momentos, y algo así sucedió en el año 44 a.C. con un protagonista fundamental, que sería Cayo Julio César. Este hombre, uno de los más poderosos, si no el más poderoso de su tiempo, seguramente el genio militar y político más importante que conoció la República Romana, y tal vez la antigüedad, con permiso de algunas figuras clave, como pueden ser Alejandro Magno o el emperador Augusto, pues este protagonista vivió un día clave. Y yo creo que no sólo él, y me atrevería a decir que no sólo la República Romana, sino que toda la historia de la humanidad vivió un momento clave en las idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C. Vamos a hablar durante este ratito de lo que sucedió en esas horas, pero también vamos a hablar un poco sobre las consecuencias. Y también, por supuesto, vamos a empezar, antes de nada, hablando del contexto. Vamos a hablar un poco de cómo era Roma en esos momentos, cómo era la República en esos momentos. Si habéis seguido el hilo de la sidus especial, el hilo romano especial de la sidus de marzo en Twitter, habéis visto un poco todo el desarrollo de esta historia fascinante. Y bueno, pues ahora vamos a ampliar un poco ese conocimiento. Y es que, como os decía, Roma en el año 44 no se parecía en nada a la imagen un poco idealizada que tenemos, y que de hecho la tengo yo aquí. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el Coliseo, el Acueducto de Claudio, en fin, esa Roma de mármol imperial que todos tenemos un poco en la mente, no se parece en nada, como decía, a lo que debía ser originalmente esa Roma. Al menos, como estamos viendo ahora, en el año 44, Roma era una ciudad caótica. Roma era una ciudad de madera, de toba, de adobe, en fin, de materiales que se quemaban un día sí y otro día también. Una ciudad, como digo, bastante caótica, una ciudad peligrosa. Y bueno, pues muy distinta, como veíamos, a esa Roma de mármol que ya hablaremos de ella a partir del reinado del emperador Augusto, y sobre todo, a lo largo de todo el siglo I y siglo II d.C., que es cuando se fue configurando la Roma ya de los Flavios, la Roma de la dinastía Ulpio a él, e incluso de los Severos, que tuvieron que reconstruir bastante la propia ciudad. Pero hablamos de esa Roma a nivel topográfico, esa Roma más frágil, más débil, más primitiva, entre comillas, si queréis. Pero también hablamos de una sociedad que acaba de pasar, y está todavía pasando, una guerra civil. Una guerra civil crudelísima entre Pompeyo y César. Pompeyo ya sabéis que en este momento ya está muerto. César es el vencedor de esta guerra civil en estos momentos, y lo vemos todo ello en un contexto de una Roma corrupta, de un senado corrupto, efectivamente, y en el que las luchas de poder son continuas. En este contexto hay un hombre, que es Julio César, que se hace con el poder absoluto, con esa dictadura, que es un cargo extraordinario que prevé la República Romana durante tiempo limitado, aunque ya sabéis que César se acaba de nombrar a sí mismo dictator perpetus, es decir, dictador vitalicio. Y esta es un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Hablamos de ese 15 de marzo, ¿qué ocurría en la antigua Roma el día 15 de marzo? Bueno, pues se celebraba la fiesta de Anna Perena, que es una personificación del año, es una festividad muy antigua, incluso de la época, nos está hablando de la época en la que no existían los meses de enero o febrero, antes de que Numa los añadiera y los colocara al principio del año, el mes de enero. El año comenzaba en marzo, en el siglo VIII a.C. el año comenzaba, según la tradición romana, en marzo. Y esta fiesta se celebraba en la primera luna llena de marzo, y es el momento en el que la gente disfrutaba con júbilo y con fiesta del nuevo año que acababa de comenzar. Y qué mejor que leeros un pequeño fragmento de un año en la antigua Roma, ya sabéis que tiene un calendario de enero a diciembre, y os quiero leer ese pequeño fragmento en el que hablo de la fiesta de Anna Perena, que se celebraba especialmente en el primer miliario de la vía Flaminia, saliendo hacia el norte desde la ciudad de Roma, que se encontraba más o menos donde hoy está la Piazza del Pópolo, para que nos entendamos. Fijaos lo que nos dice, que allí la gente aprovechaba para tumbarse en la hierba, bailar, saltar, comer y después recostarse junto a su pareja, como nos recuerda el poeta Ovidio en sus fastos, en el capítulo segundo. Dice, pero si había algo que caracterizaba a la fiesta, era el vino que corría en abundancia de copa en copa. Una de las tradiciones más seguidas era la de pedir a los dioses tantos años de vida como copas de vino se pudieran acabar. Según se contaba en la época, había quien llegaba a beberse los años de Néstor, el sabio rey de Pilos, que vivió durante varias generaciones, o incluso los de la Sibila, que era inmortal. Fijaos qué juegos de júbilo, de alegría, ¿no? Con ese nuevo año se celebran en el 15 de marzo, en las idus de marzo. Entonces, claro, imaginad que ese año 44 no fue distinto en ese sentido. Estamos hablando de un día festivo, de un día en el que la mayor parte de la gente está saliendo hacia el norte de la propia ciudad de Roma. Están concentrados allí en esos prados, en esos campos, en una ciudad de Roma que todavía no se había extendido hacia ese área y que, por tanto, se encontraba fuera de lo que sería la ciudad sagrada, de ese pomerium sagrado, de ese recinto primigenio de la ciudad de Roma. Y en ese contexto se empieza a desarrollar este asesinato, esta conjura que un grupo de unos 60 senadores encabezados por Casio Longino, por Casca, por Marco Junio Bruto, por Décimo Bruto, en fin, una serie de personajes que se han juntado en su ideario en favor de la libertad de la república oprimida por la dictadura perpetua de César y estos senadores se han juntado para asesinarlo. Y lo van a asesinar, además, en una fecha muy significativa, como es esta de las idus de marzo, el momento en el que se reúne el Senado, porque antes sabemos que se habían planteado asesinarlo junto a su casa. César vivía en la Domus Pública, en la Regia, que era una casa arcaica en la que se suponía que antes vivían los reyes de Roma y que en este momento era la residencia del Pontifex Maximus, el máximo representante de la religión tradicional romana, y ahí se habían planteado asesinarlo, en la vía sacra, justo al lado de su casa, y, bueno, en fin, en otros lugares como en el foro y en otros espacios, aunque al final el sitio elegido fue la Curia. La Curia, pero no la Curia Iulia, no la Curia que los que habéis estado en Roma seguramente habéis visto en el foro, no ese espacio que se inauguró en el año 29 a.C. Augusto la inaugura en el año 29 a.C. Ese espacio, ese edificio, se está construyendo en el año 44 a.C., puesto que la Curia anterior, la Curia Hostilia, se había incendiado en el año 52. Por tanto, durante ese tiempo, mientras se construía la nueva Curia, las sesiones del Senado se estaban realizando en la Curia de Pompeyo, un espacio que estaba en el pórtico trasero del teatro que Pompeyo había construido, mandado construir, en el año 52 a.C. Tenemos ese espacio, tenemos a los senadores, pero ¿qué ocurre con César? ¿Dónde está César? César está en su casa, y las fuentes nos hablan de una serie de prodigios. Los prodigios le llaman prodigios a, pues, cosas fuera del ordinario, en este caso son malos prodigios, son, bueno, pues un poco esos malos augurios que le están diciendo a César que no salga de casa en las idus de marzo. Aunque, por supuesto, tenemos que entender que esto que yo os voy a leer ahora está escrito prácticamente, bueno, más de un siglo después de que César haya muerto, y, por tanto, tenemos que pensar que es una creación fantasiosa a posteriori, no es una realidad como nosotros ahora podemos entender. Pero para los romanos esto era fundamental, era muy importante. Ya sabéis que los romanos eran muy, muy, muy supersticiosos. Os leo. Vamos a leer un fragmento de la vida de los doce Césares, de su etonio, de esta vida de César. Mira, unos días antes de su muerte, tuvo noticias de que las manadas de caballos que había consagrado al río Rubicón, nos habla de César, ¿no?, y en ese cruce del río Rubicón para entrar en Italia, al atravesarlo y dejado sueltas y sin guardián, rehusaban ostinadamente el pasto y vertían abundantes lágrimas. Mientras él, César, hacía un sacrificio, el arúspice espurina, le aconsejó también que se guardara de un peligro que no se aplazaría más allá de las idus de marzo. Aquí fijaos que tenemos ese famoso pasaje que también lo recoge Plutarco del arúspice agorero espurina que le dice Cabe, idus, César, guárdate de las idus de marzo. Dice, la víspera de estas mismas idus, unas aves de diferentes especies se lanzaron desde un bosque cercano en persecución de un pájaro reyezuelo que llevando una rama de laurel penetraba en la curia de Pompeyo y lo desperazaron allí mismo. Aquí nos está hablando de una alegoría. Ese pájaro reyezuelo sería César, que nos está haciendo esa similitud con que César seguramente pretendía convertirse en el nuevo rey de Roma como una formalidad o como una nueva forma de dar legitimidad a su cargo. Y aquí hago un pequeño inciso para recordaros que la conjura de este asesinato empezó a planearse seguramente un poquito más atrás, un mes, justamente un mes más atrás, el día 15 de febrero en la festividad de las Lupercalia. Ya sabéis que en las Lupercalia de ese año 44 también fueron muy especiales porque se añadió un nuevo colegio de sacerdotes que ya sabéis que en las Lupercalia los sacerdotes lupercos iban por las calles con estos látigos hechos de piel de cabra. Una festividad muy extraña también, hemos hablado mucho de ella. Y se añadió a estos colegios de sacerdotes un colegio liderado por una asociación, digamos, liderada por Marco Antonio. Claro, algo fuera del ordinario, porque antes sólo estaban los Quintiani y los Fabiani, y ahora añadimos a este nuevo colegium, a esta nueva asociación de Lupercos que estaba liderada por Marco Antonio. Y ya sabéis que en esas Lupercalia del año 44 a.C., Marco Antonio trata de colocarle una corona regia a César hasta en tres ocasiones y César la desprecia como un símbolo propagandístico para que el pueblo vea que es fiel a la República. Ahí está el comienzo del temor de estos senadores conjurados que no ven con buenos ojos aquella escena que estaba totalmente pactada y teatralizada. Y, bueno, pues es un poco el inicio de todo esto, ¿no? Fijaos, os sigo leyendo un poco más. La noche que precedió el día del crimen, es decir, el día de ayer, el propio César se vio a sí mismo en sueños, unas veces volando por encima de las nubes, otras estrechando la diestra de Júpiter. Por su parte, su mujer, Calpurnia, se figuró que se derrumbaba el techo de la casa y que su marido era asesinado en sus brazos. Fijaos qué explícito y qué precisas son estos presagios de muerte que, por supuesto, como os decía, no pueden ser reales. Sigo. Y de improviso, las puertas del dormitorio se abrieron solas. Debido a estos presagios y también al mal estado de su salud, César estuvo largo tiempo dudando si quedarse en casa y aplazar los asuntos que tenía pensado tratar en el Senado. Paramos aquí, porque esto es muy interesante. Y es que también existe la posibilidad, como hemos visto en este texto de su etonio, de que César estuviera bastante enfermo, de que César viera que su muerte estaba cerca y que, aún conociendo los planes de los conjurados, pues, se dejara asesinar en favor, en pos de la República. Es una posición algo extraña, sin duda, y normalmente no lo vemos así, pero podría ser. ¿Por qué no? Podría ser algo como esto. Fijaos porque Plutarco, en este sentido, también nos habla de que la víspera de la fecha del asesinato estaba invitado a cenar en casa de Marco Lépido. Nos habla de que César y su amigo Lépido cenan juntos y, según su costumbre, estaba allí recostado a la mesa sellando cartas al mismo tiempo, cuando la conversación fue a dar en la cuestión de cuál es la mejor de las muertes. Y César, anticipándose a todos los demás, gritó la inesperada. Fijaos qué interesante esto también, en el momento en el que vemos que César prácticamente nos está hablando de su propia muerte, una muerte rápida, inesperada, que le va a sobrevenir prácticamente ni un día después, en la mañana de las Idus de Marzo. César, sabemos que sale, finalmente, de su casa convencido por décimo bruto, uno de sus... de las personas que estaban presentes en su testamento, es decir, un amigo cercano a él, y este décimo bruto, no confundir con Marco Junio Bruto, que es el famoso bruto que la tradición nos ha comentado siempre y del que ahora hablaremos, por supuesto, este décimo bruto le exhorta a César a no defraudar a los senadores que le están allí esperando desde hace largo tiempo y le convence de salir, a pesar de que los augurios de la mañana han sido funestos, de que Calpurnia le ha pedido por favor que no salga de casa, de que, en fin, de que él no estaba convencido de salir ese día de su casa, al final acaba saliendo, César acaba saliendo de la domus pública y, pues, incluso cuando está en el vestíbulo, sabemos que, o nos cuentan las fuentes, que una estatua que había allí del propio César se cae al suelo y se hace añicos, que yo creo que para los romanos no puede haber nada peor, ¿no? Que todo esto junto es un claro signo de que no salgas de tu casa. Por supuesto, repito y reitero una vez más cuánto de esto nos podemos creer y cuánto de esto es un añadido posterior para un poco engrosar la leyenda de este asesinato de Julio César, ¿no? Porque estamos hablando de una fuente suetonio que se escribe en el siglo II después de Cristo y pensad, principios del siglo II después de Cristo y pensad que aquí estamos hablando de la... justo mediados del siglo I antes de Cristo. Estamos hablando de prácticamente dos siglos de diferencia entre el texto que estamos leyendo y el acontecimiento real. En este momento César sale de casa. ¿Qué es lo que se encontró César cuando salió? Bueno, pues se encontraría el paseo de la vía sacra, pasearía por delante de la plaza del foro donde seguramente podría ver las obras que se estaban iniciando de la curia Iulia, pasaría a través de una serie de espacios urbanos, de casas, de esas insulae, que seguramente muchas de ellas estarían vacías porque los ciudadanos, como decíamos, estarían muchos de ellos en la fiesta de Anna Perenna y llegaría hasta el complejo del teatro de Pompeyo. En ese recorrido nos dice Plutarco que un filósofo amigo de César, Artemidoro de Cnido y también bastante cercano a algunos de los conjurados lo suficiente como para saber de esta conspiración contra César, le pasó un memorándum, una pequeña nota en la que se avisaba, en la que intentaba avisar a César de que lo iban a asesinar y César fue a leerlo pero ya le empezaron los senadores a arrastrar, digamos, hacia dentro de la curia para comenzar esa sesión y finalmente nos dice Plutarco que la guardó con otros documentos en su mano izquierda y acabó por no leerla. En el momento en el que César entra, pensad en un graderío para los senadores, un grupo de esos 60 que son los seguramente conjurados y Julio César que en un tribunal, en un puesto de honor, se presenta ante ellos y va a dar comienzo a la sesión cuando se empiezan a acercar algunos de esos senadores, en concreto, Tilio Zimber es el primero que nos dicen las fuentes que se acerca y que con la excusa de pedir que se deje volver del exilio a su hermano acaba por tirar de la toga de César que era una persona inviolable por su cargo de Pontifex Máximus, no era posible tocarlo y César simplemente responde diciendo ¿Qué violencia es esta contra mí? Soy una persona inviolable y en su concepción era impensable que alguien pudiera tocarle. En ese momento Casca saca el primer puñal que todos estos senadores habían llevado escondido, que no se podía ir armado a una sesión del Senado, le propina la primera puñalada, César se consigue defender con un estilo para que os hagáis una idea, yo tengo aquí unas pequeñas tabelas de querata, es decir, unas tablillas de cera que era lo que los romanos usaban para escribir y César seguramente llevaba algo como esto para escribir en su tablilla, esto es un estilo, el estilo es simplemente un pequeño punzón con una parte en punta y otra parte en plano que nos serviría para frotándolo contra la cera borrar lo que hemos escrito en estas pequeñas tablillas. Mirad, tiene una punta afilada y César lo único que tenía en esos momentos en la mano era algo como esto y con esto se defendió y trató de, bueno, pues, pinchar a los que ya estaban acercándose hacia él cada vez más y en ese momento fue cuando ya Tilio Thinberg dijo la primera frase muy reconocida, bueno, después de la que había dicho el propio César, esta ya es una frase en griego que era un poco la seña, el momento en el que todos debían empezar a apuñalar, ¿no? Adelfe Boece y ayuda hermanos les dice y en ese momento todos los senadores comienzan a apuñalar a un Julio César que en ese momento ya debió comprender que no tenía salida, que no había escapatoria y que se resignó simplemente a morir. Aunque es verdad que nos cuentan las fuentes que todavía mostró signos de lucha, intentó defenderse como pudo de esas 23 puñaladas que acabaron horadando su cuerpo, muchos de los senadores incluso se hirieron entre ellos en el pánico y el desorden de aquella conjura que no había sido del todo planificada en este momento de ajetreo y alboroto y pensad que muchos otros senadores que no sabían lo que estaba ocurriendo que no tenían ni idea pues claro salieron despavoridos de allí y en ese caos pues algunos senadores resbalaban con la sangre otros se acuchillaron entre ellos sin quererlo y César siguió pues luchando hasta que no pudo más y cayó cayó al suelo y en ese momento nos dicen las fuentes que vio a Marco Junio Bruto un joven 15 años menor que él al que César apreciaba mucho y le dijo esa famosísima frase que nos recoge su etonio y que nos la recoge en griego como seguramente César se expresó si es que llegó a decir algo y esto no es una invención de la tradición posterior le dijo Kaisi Tecnon es decir y tú también y tú hijo y tú hijo porque ahora veremos y ahora hablaremos un poco de este tema de cómo se ha adulterado esta frase porque seguro que muchos no estaríais esperando esto que yo acabo de decir y tú hijo estaríais esperando otra famosa frase de la que ahora como digo hablaremos es importante tener en cuenta que Plutarco no habla de ningunas palabras finales cuando César ve a Bruto pero en ese momento bueno vamos a terminar un poco este relato y ahora hablamos de esta famosa frase en ese momento César después de que Bruto lo apuñale sabemos que seguramente lo apuñaló en la ingle ya se rinde totalmente a la muerte y fijaos lo importante que era para los romanos el honor César en un último intento de morir dignamente intenta coger su toga y taparse la cabeza para guardar un poco de decencia de compostura antes de morir y según las fuentes pues ya sabemos que muere justo a los pies de la estatua del general Pompeyo que bueno es un poco una ironía de la historia que justo muera a los pies de quien había sido primero su amigo su colaborador y después su enemigo César muere todos salen de allí huyen y por las calles pues empiezan a gritar que César ha sido asesinado el propio Bruto no puede entregar ese discurso esa oratio que tenía preparada después de que asesinaran a César se ve imposibilitado totalmente huye también de allí el pánico cunde en Roma la gente en ese día de fiesta que se convierte en fúnebre no sabe qué está pasando la gente huye hacia sus casas otros hacia el campo en fin imaginad el caos y el pánico que debió asolar Roma en esos momentos una Roma sin cabeza una Roma que acaba de perder su mando y que nadie sabe realmente lo que está ocurriendo el cadáver de César se queda allí tendido en el silencio en la soledad de ese espacio de la curia de Pompeyo hasta que finalmente unos esclavos públicos pues cogen una litera y llevan el cuerpo ensangrentado hasta de nuevo hasta su casa donde se le velará y después pues se iniciará el proceso de previo a los funerales incluyendo la lectura de su testamento en el que para sorpresa de muchos incluido el propio Marco Antonio no nombra César en ese testamento que estaba guardado por las vírgenes vestales no nombra heredero a quien había sido su mano derecha Marco Antonio sino que nombra a Octaviano un joven sobrino nieto suyo familia bastante cercana pero bueno un joven de 18 años que en esos momentos estaba estudiando en Grecia y que pronto regresará a Roma y cambiará totalmente su vida ese joven Escayo Octavio Turino que después se convertirá en el emperador Augusto porque estamos hablando de que este día como decía es un día que cambió la historia totalmente es un día que bueno pues significó el inicio del fin de la república romana tal y como se la conocía hasta ese momento y bueno pues posibilitó el comienzo de algo nuevo que es el principado lo que nosotros llamamos el imperio romano un momento que si nos ponemos a pensar pues sin ese asesinato de Julio César seguramente no habría llegado quizá no habríamos conocido ese gran imperio romano que ocupó buena parte de Europa y también África y partes de Asia que nos ha unido a todos culturalmente y que es la base de nuestra de nuestra cultura y que quizá si César no hubiera sido asesinado pues no nos habría afectado tanto a nosotros o quizá sí no lo sabemos no sabemos cómo habría sido la historia quizá en algún otro momento hubiera sido asesinado quizá no César pero algún otro que hubiera continuado lo que él había comenzado en fin es difícil llegar a imaginar lo que hubiera podido pasar pero bueno pasó el asesinato ocurrió las idus de marzo se tiñeron de negro y a partir de ese momento quedaron como un día ominoso como un día triste como un día que no se debía recordar y de hecho Augusto mandó sellar la curia de Pompeyo en donde había tenido lugar el asesinato y poco después pues ese espacio incluso fue convertido en unas letrinas en un espacio nada sacro ni nada que se le parezca es un lugar que no se debe venerar a César se le debe venerar como una divinidad ya como un dibus no un deus un dibus es una categoría un poco inferior pero está junto a los dioses y por eso se construye el templo de Dibus Julio se empieza este culto a los divinos con el divino Julio como cabeza es muy interesante todo este periodo que viene después del asesinato de César las luchas internas entre Octaviano y Marco Antonio que se unen para luchar contra los cesaricidas en las dos batallas de Filipos en septiembre del año 42 antes de Cristo pero después vuelven a pelearse entre ellos acaban en una guerra civil en la que Cleopatra está un poco en el medio también y al final Octaviano ganará esa guerra y se convertirá en Augusto en el año 27 antes de Cristo un periodo precioso de la historia romana una verdadera maravilla que no tenemos tiempo seguramente para hablar en detalle pero que os recomiendo que en Fake News de la Antigua Roma lo vais a poder leer lo vais a poder ver con bastante detalle porque me parecía muy interesante hablar de este periodo y de hecho en el libro de un año en la Antigua Roma también lo vais a también lo vais a encontrar creo que es fundamental este momento para la historia de Roma creo que lo he dicho muchas veces es mi momento favorito de la historia de Roma entre el año 44 y el año 27 antes de Cristo es algo espectacular conocer este periodo pero bueno hemos visto un poco toda esa evolución todo ese día 15 de marzo de esa sidus de marzo del año 44 antes de Cristo y esas consecuencias posteriores pero creo que podemos hablar brevemente si queréis de esta frase que su etonio pone en boca de César en el momento justo anterior a su muerte y que otros autores consideran al menos no lo mencionan que César pudiera decir algo antes de morir esta frase de su etonio que nos la transmite a pesar de que él escribe en latín esta frase nos la transmite en griego ya sabéis que el griego sería un poco la lengua franca del Mediterráneo en época romana es una lengua que se considera de cultura es una lengua con la que seas de donde seas te puedes entender sería como un poco el inglés hoy en día en que bueno pues más o menos todos nos podemos entender seamos de donde seamos y hablemos la lengua que hablemos seguramente hablaremos inglés entonces su etonio como os decía en esta lengua culta en este griego nos da la frase como queriendo decir y tú hijo me traicionas tú también estás con ellos tú también estás con los que me han asesinado y tú también me asesinas es interesante hablar del término tecnón hijo ese hijo que no nos estaría hablando de una relación carnal que de ahí viene uno de los grandes bulos acerca de este asesinato de César que Bruto y César tenían una relación paterno filial no es Bruto no es el hijo de César ni carnal ni adoptivo ni nada que se le parezca es tan solo un joven apreciado por César 15 años menor que él y ese hijo es un término cariñoso para designarle es el esa esa forma de decir hijo es como cuando una persona mayor te dice hijo ayúdame a hacer la compra no es realmente una relación madre o padre hijo o hija no estamos hablando de un término simplemente que se utiliza de forma coloquial un término cariñoso para designarlo entonces que quede muy claro César y Bruto no tienen una relación paterno-finial de ningún tipo sin embargo el bulo de este este gran bulo de que César y Bruto eran padre hijo y que es Bruto el hijo de César el que lo asesina no tiene ni pies ni cabeza lo extiende seguramente William Shakespeare en 1599 se publica su obra Julio César famosísima obra de Shakespeare en la que ya no es ya no es en griego el idioma la lengua en la que se expresa César sino que es en latín ya nos está cambiando la historia y Shakespeare en su texto hace y pone en boca de César las palabras et tu Brute es decir et tu Bruto nos elimina ese hijo está bien esa ambigüedad digamos pero nos está cambiando ya la lengua y yo creo la forma más popularmente conocida de esta frase sería la que el Abad el Homon en el siglo XVIII en su obra la leo aquí tengo el título en latín seguramente por aquí porque hablaba yo de ello aquí la tengo De Viris Ilustribus Urbis Romae Arromulo Ada Augustum nos dice esa famosa frase Tu cuocue Brute Filimi ahí ya sí ya estamos hablando de lo que mucha gente conoce Tu cuocue Brute Filimi ahí sí nos está diciendo que Bruto es Fili hijo de César de ahí viene toda esa confusión tan enorme que estamos comentando pero es que no es real esto es una invención del siglo XVIII no es la frase original ni siquiera sabemos si César llegó a decir algo realmente es difícil pensarlo y seguramente por la cabeza de César pasarían muchas cosas en esos últimos momentos antes de antes de que muriera pero pero no sabemos realmente lo que ocurrió y seguramente muy poca gente que estuvo allí realmente pudo fijarse en algo como eso y menos teniendo en cuenta que su etonio pues como decíamos casi dos siglos después sin acceso a unas fuentes cercanas pueda llegar a saber qué es lo que qué es lo que dijo César o dejó de decir en fin creo que es un momento crucial de la historia este que estamos comentando no sé qué os parece a vosotros yo creo que sí que es fundamental conocerlo y que bueno como cada año pues ya sabéis que lo estamos conmemorando viviendo un poco en tiempo real y en directo a través de Twitter a través de Instagram ya sabéis que podéis seguir el proyecto de Antigua Roma en todas las redes sociales y bueno pues este año como ha añadido pues me apetecía por qué no hablarlo aquí con vosotros aunque sea desde mi despacho desde mi casa pues aprovechando que estamos todos aquí un poco encerrados para bien de todos pues creo que era interesante que lo comentáramos que lo habláramos desde aquí espero que os haya gustado esta pequeña narración que hemos hecho en este rato os aseguro que en estos días que vamos a estar encerrados nos volveremos a ver ya sea por aquí ya sea por Instagram así que podéis seguir Antigua Roma al día en Instagram también ya sabéis arroba antigua barra baja Roma y bueno pues nos vamos a ver hablando de todos los temas que vosotros queráis de la Antigua Roma muchísimas gracias gracias a todos los que estáis dando las gracias por ahí muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre recordad que es nuestro deber como ciudadanos si estamos en España quedarnos en casa hay que ser responsables ya no solo por nosotros sino por todos los demás así que os animo a quedaros en casa yo me quedo en casa espero que vosotros también y ahora ya sabéis que dentro de menos de 20 minutos vamos a salir todos a los balcones a aplaudir a esos héroes actuales que son todo el personal sanitario de nuestro país así que bueno también dedicado para ellos esta retransmisión en directo muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí a los que apoyáis el proyecto como siempre nos vemos estos días que esta cuarentena pase lo más llevaderamente posible y que salgamos de esta crisis en la que nos encontramos y que lo hagamos reforzados de una forma más potente como lo hizo seguramente Roma después de un momento tan crudo como fuese asesinato de César y que bueno pues después llegó a ser pues ese principado ese imperio romano que tantos siglos después duró y que tan próspero fue así que lo dicho muchísimas gracias a todos por estar ahí nos vemos estos días yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo